adiós este fue el hotel el motel de la noche del día y bueno empezamos día 2 supone el plan es hacer como ciento 116 kilómetros no me acuerdo cómo se llama dónde nos vamos a quedar la siguiente parada pero son como 116 kilómetros yo creo que en unas 10 horas estaremos allá ahorita son las nueve y media casi nueve y media pues hay que empezar rápido miren la belleza que nos encontramos ahorita que chulgada vamos a la primera la primer parada del día de hoy estamos en es la primera de hoy aquí estamos cuando llevamos como 20 kilómetros faltan 100 entonces vamos a darle y ¡Suscríbete al canal! 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 son son las 8 cenamos algo descansamos y mañana pues a ver el cuerpo ya pide un poquito de descanso y bueno ahorita les muestro la cena pero antes les quería mostrar el edificio abandonado aquí está abandonado ahí está el hotel y aquí está otro según usted también está abandonado ah no si hay luz, como que una parte está sola pero otra si está bueno pues vámonos a cenar casa